Hola, ¿qué tal? Soy la psicóloga Rebeca Vences. Ser madres, ser padres es un espacio para ti que has decidido ejercer la crianza de tus hijas e hijos y de repente te enfrentas a situaciones cotidianas que no sabes cómo abordar. Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a abordar el tema que me planteó Julia. Ella dice que su hija va a entrar a clases presenciales por primera vez en tercero de primaria, ya que los dos anteriores los pasó en términos virtuales y tiene un poco de duda y miedo sobre si su hija va a poder adaptarse de manera correcta o no. Bueno, lo primero que tenemos que tener en claro es que la pandemia nos estableció nuevos retos, no solo en términos de la escuela, sino también en la forma en cómo nosotros nos relacionamos con todos los demás. Uno de los temas importantes en el caso de los niños, sobre todo en edad de primaria, es la socialización con otros niños, porque es justo el momento en que ellos empiezan a tener mayor atención en personas que no forman parte del círculo familiar. Lo que te sugiero que hagas es hablar primero que nada con tu hija y decirle las ventajas que tiene de estar ahora en términos presenciales. Ahora va a poder jugar, va a poder brincar, va a poder compartir mucho mejor con sus amiguitas y amiguitos y con esto pues va entonces a poder tener una mejor relación mucho más cercana que a través de solo una pantalla. Otro de los temas que tienes que platicar con ella es la importancia de reforzar todos los puntos buenos que ella tiene actualmente y también lo que tenía antes de la pandemia. Por ejemplo, cómo se ríe, la forma en cómo ella interactúa con sus amiguitos y amiguitas, pero sobre todo lo más importante es que ella sea auténtica, que sea ella misma y que no busque estar agradando a los demás. Al ser genuinamente ella, le va a permitir saber qué es lo que le gusta y qué no le gusta. Y por supuesto, si tú le platicas que en la escuela va a tener amiguitas y amiguitos, pero que no necesariamente todos van a ser sus amiguitos. ¿Por qué? Porque pues finalmente ella tiene intereses y va a encontrar amiguitas y amiguitos que también los van a tener, pero también hay niños y niñas que tienen otros intereses que probablemente tu hija no comparta. Entonces esto le va a dar un poco más de tranquilidad a ella al saber que si bien va a tener nuevos amiguitos, no necesariamente tiene que ser amiga de todos. Finalmente, el que ella esté socializando le va a requerir mucha de su energía, por lo tanto es bien importante que estés muy al pendiente de las tareas, de los aspectos académicos en donde ella pueda necesitar apoyo. También es importante que estés muy al pendiente de los cambios de ánimo que ella pueda tener, porque justo al momento de estar relacionándose con otros amiguitos, puede ser que haya días que no sean tan buenos como otros y eso es importante que tú los identifiques para que puedas platicar con ella cada uno de los temas que sean importantes y de esa manera la puedas llevar de la mano para poder tener unas relaciones mejor establecidas con sus amiguitos. Espero que esta cápsula haya sido de ayuda para ti. Si deseas plantear algún tema que abordemos en la siguiente cápsula, lo puedes hacer vía correo electrónico o WhatsApp en los números que aparecen en pantalla. Nos vemos en la siguiente cápsula, ser madres, ser padres. Hasta la próxima.